Escapate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel, te entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel, te entramos en calor Mi mente descontrola, y si la llamo ella me dice que la unca es que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora Tranquila, la vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escapate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel, te entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel, te entramos en calor Señorita de sencillo, todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso, W, Ozuna Multimillo Records Los Legendarios Bayer Químico Otros niveles musicales Subtitulado por Jnkoil